Bueno, la verdad es que marcamos una época, él estuvo muchísimos años, él es un jugador emblemático, ha estado trabajando ya en el club, en la cantera, entrenando al juvenil el año pasado y acabando en el primer equipo y al final a veces las situaciones y las circunstancias hacen que las soluciones estén dentro de casa y al final yo creo que eso ha sido también un activo para que también sea una opción seria la posibilidad que yo recalar aquí y bueno, pues encantado de que hayan apostado por mí, de mi apuesta por el Rayo en el filial y bueno, pues ojalá podamos estar muchos años juntos, eso significará que tanto el primer equipo como el filial como la base pues está trabajando bien y se sigue proyectando a jugadores y bueno, pues este año ya han debutado muchos y puede haber una continuidad en esa línea de trabajo. Siempre lo he dicho cuando he estado fuera y yo lo viví como jugador, lo he sentido cuando he estado fuera y lo transmito ahora, el mayor activo o uno de los mayores activos que tiene el club es esa afición, esa ilusión, esa confianza que tiene ante situaciones adversas como ya ha vivido el club, entonces eso no lo va a perder nunca porque ya ha vivido situaciones límites, situaciones muy delicadas y bueno, pues eso en positivo, pues potencia al equipo, mejora y vamos a intentar pues darle un vuelco en eso, que bueno, pues que el primer equipo esté cerca de lo máximo posible seguro que estoy convencido que va a estar en primera división en un corto plazo y que bueno, pues que en mi objetivo pues que cada vez haya más jugadores o jugadores potenciales que puedan estar cerca del primer equipo o empiecen a debutar en el primer equipo.